Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Y es que al morir el cuerpo de Kog'Maw entra en reacción Y lo que obtenemos es que durante 4 segundos Kog'Maw se mueve más rápido Y hace 100 de daño verdadero, más 25 por nivel a los enemigos que encuentre en la zona Pama cáustica, Kog'Maw lanza un proyectil corrosivo que infringe daño mágico Y corroe la armadura y la resistencia mágica del enemigo durante un breve periodo de tiempo Además Kog'Maw pasivamente obtiene velocidad de ataque adicional También importante es que con la Q podemos activar la runa Andalada Bio-Arcana sería la W de nuestro amigo Kog'Maw Que lo que él hace es aumentar el alcance de sus ataques Y que inflingen un porcentaje de la vida máxima del objetivo como daño mágico También hay que tener muy en cuenta que será la habilidad principal de Kog'Maw De acuerdo, no solamente por todo el daño que nos da sino también por esa distancia Y tenemos que tenerlo muy en cuenta ya que será la primera habilidad en maxear Ya que dentro del kit de todas las habilidades que tenemos Es la vida con mucha diferencia la más importante en esta vertiente de AD Para la E tendríamos vacío rezumante Y es que Kog'Maw lanza un fluido purulento que infringe daño a los enemigos que atraviesa Además deja un rastro que ralentiza a los rivales que lo tocan Y artillería viviente sería la ultimate y definitiva de nuestro amigo Kog'Maw Y es que Kog'Maw dispara proyectiles de largo alcance que inflingen daño mágico El cual aumenta notablemente contra enemigos con poca vida Es decir, cuanta menos vida más daño le aplicaremos También revela los objetivos que están ocultos Si les llegamos a impactar con un cohete de la artillería viviente En cuanto a la runa lo vamos a tener bastante claro Aunque os voy a dar dos opciones Vamos a tener en la rama de AD Vamos a tener la principal con compás letal Seguido de super curación, leyenda de presteza y golpe de gracia En las secundarias podéis usarlo como vosotros prefiráis Obtenéis la opción de inspiración con botitas y también con las galletas Pero también tenéis la opción de brujería con capa de nimbo Que ya sabéis que ahora mismo está bastante bien por esa velocidad de movimiento Y se avecina tormenta La segunda que veríamos sería lluvia de cuchillas Que es una elección que estamos viendo últimamente La completaríamos con sabor de sangre, colección de globos oculares y cazador voraz Como siempre en la rama secundaria yo estaría utilizando Y lo recomendable sería utilizar brujería con capa de nimbo y se avecina tormenta También podríamos utilizar la rama de inspiración en la que podríamos perfectamente poner galletas y botas Pero lo más recomendable sería sin lugar a dudas la dicha anteriormente Y para la versión AP utilizaríamos la rama de brujería con cometa arcano en cabeza Seguiríamos de banda de mana, concentración absoluta y piroláser Es la mejor opción porque podemos constantemente estar pokeando y aplicarle también el daño del cometa Y en la rama secundaria podríamos llegar incluso a utilizar precisión Pero en esta ocasión sí que recomiendo usar inspiración con bolsa de calzado mágico y galletas Para tener más sustain y regeneración de mana en esos primeros niveles de juego Pasamos con su build La build que vamos a tener primera de AD Carry Y como ya sabéis con el ítem vamos a tener la hoja de Guinso ¿De acuerdo? Build ítem imprescindible en esta build Ya que le va a otorgar muchísima velocidad de ataque al bueno de nuestro Kogbau Siguiendo de hoja del rey arruinado Que como ya sabéis nos va a dar también muchísima posibilidad de ataque speed Pero no solamente eso, también nos va a aplicar esa ganancia de vida que vamos a tener Gracias a ese robo de vida ¿De acuerdo? También la vamos a completar con final del ingenio Un ítem que por situaciones normales no se suele usar en AD Carry Pero que en Kogbau se aplica perfectamente gracias a ese daño mágico extra y esa ataque speed Y para terminar las botas pues las de velocidad de ataque, las berserker También os voy a decir algunos objetos situacionales que pueden venirnos muy bien en este Kogbau ADC ¿De acuerdo? Tendríamos la cimitarra mercurial Ítem defensivo que nos podría venir extremadamente bien Sobre todo cuando tengamos muchísimo CC en contra Y en algunas situaciones se puede dar Como por ejemplo ahora mismo en este meta La situación de jugarlo con mana mune ¿De acuerdo? Que aumentamos muchísimo nuestro mana máximo que vamos a tener Y los efectos de impacto Y como no olvidar las dos vertientes de últimas palabras Tanto una cuando tengan campeones extremadamente tanques Y otra cuando también tengan campeones Ya sean que estén curando como una Soraka o una Nami O campeones con muchísima regeneración de vida Y situacional también colocaríamos a botas de resistencia mágica Y las Tabi de ninja ¿De acuerdo? Cuando tengan un equipo con muchísima capacidad de hacernos daño en su forma de AD Pasaríamos con la build AP Con la vertiente menos conocida del bueno de Kogbau Y es que tendríamos como con el ítem ¿De acuerdo? Tendríamos el eco de Luden Como ya sabéis tenemos el capítulo que nos da ese mana que realmente necesita Kogbau en early game También podríamos completarlo esa build con Morelonomicon Un ítem que nos va a venir extremadamente bien Para aplicar esa reducción tanto de daño que vamos a darles Como reducción de velocidad de movimiento Y Tormento de Liandry Un Tormento de Liandry que vamos a hacer que Kogbau Gracias a esa babilla de la E Podamos hacer daño prolongado Y por supuesto en las botas tendríamos las de penetración mágica Como ítem también situacionales Vamos a comentar varias vertientes Porque podríamos tener perfectamente la vertiente de Gorro de Rabadón Que sería también un ítem especialmente bueno Pero sobre todo comentar un ítem muy importante Que sería el Serafín Que ya que sabéis la fórmula de casteo del Serafín Va dependiendo también con la lágrima El único problema que podemos encontrar en esta build Es que al bueno de Kogbau vamos a retrosarle un pelín su Core Ítem Y su Power Spike Que como ya sabéis el Early Game tiende a sufrir También podríamos completar con el Relay Que es un ítem que al aplicarlo Vamos a reducir su velocidad de movimiento Y vamos a poder aplicar esas cargas de proyectil Y también esas autoataques de la W Aunque no es lo esencial en el AP Vamos a poder aplicarlo con bastante más facilidad También nos va a dar esa capacidad de escapar El Early Game es sin lugar a dudas El peor momento de nuestro amigo Kogbau Ya que es un campeón extremadamente de late game Es en el momento donde más puede sufrir Y donde realmente tendremos que intentar tener muchísimo cuidado Sobre todo con el posicionamiento Es decir, que no nos tradeen lo máximo posible Ya que nuestro potencial no va a estar desarrollado Y sobre todo tenemos que intentar farmear lo mejor posible Podríamos intentar utilizar el rango de la W Para que nos cueste un poquito menos farmear Pero como ya os digo Es el peor momento sin lugar a dudas de este campeón Tenemos que mantener muchísimo las distancias No intentar hacer tradeos excesivamente largos Ya que por regla general nos va a costar Sobre todo cuando se nos acabe la activa de la W Y nos toque ponernos mucho más cerca Ya que Kogbau carece de un área Si no tenemos la W activa Bastante pequeña en cuanto a autoataque se refiere Y si nos enfrentamos a matchup con muchísima agresividad Como puede ser un Draven o puede ser una Miss Fortune Kogbau tiende a pasarlo excesivamente mal Así que nuestro objetivo en early game Será intentar siempre estar cerca de nuestro support E intentar mantener el nivel de farmeo más óptimo posible Para que vayan llegando esos ítems bastante rápido Como puede ser la hoja de Guinsoo O también la hoja del re arruinado Cuando consigamos tener esos ítems Vamos a poder intentar rotar a hacer objetivos más primarios Como puede llegar a ser el dragón O intentar pusear, intentar pillar placas En cuanto a la torre enemiga se refiere Eso sí, tenemos que tener también muy cuidado Dependiendo también el support que tengamos Ya que podemos intentar buscar un poquito más de agresividad Dependiendo de la sinergia que tengamos con dicho support Si conseguimos tener un support agresivo Podemos intentar castigar al enemigo Sobre todo cuando vaya a intentar lasgitear los minions Gracias al rango de la W Y también poder ccearlos o ralentizarlos un poquito con la E ¿De acuerdo? Que es una habilidad que puede venirnos muy bien Tanto para evitar escaramuzas Como evitar posibles gankeos En late game es donde este campeón llega a brillar Y es que macro estratégicamente Kogmao puede llegar a ser muy pero que muy molesto Es un campeón perfecto para hacer objetivos También es un campeón perfecto para asediar Ya que cuando tenemos varios ítems El campeón se mega transforma Y es que obtenemos muchísimo rango Y también muchísima velocidad de ataque Somos capaces de destrozar por supuesto Al equipo enemigo al completo Eso sí, tenemos que seguir manteniendo siempre Un posicionamiento correcto Ya que si no, en cualquier despiste Pueden iniciarnos y recordad que no deja de ser una de carry El que normalmente va a sufrir muchísimo Pero que muchísimo daño Y al seguir teniendo esa escasez de movilidad Puedes llegar a sufrir Pero si conseguimos posicionarnos perfectamente bien También vamos a tener la posibilidad De destrozar casi a cualquier campeón Por muy tanque que sea Ya que como ya sabéis Aplicamos tanto daño de AP Como daño de AD principalmente Pero como ya os digo Es un campeón absolutamente letal En late game Considerado uno de los mejores campeones En late game Si no podríamos decir Que el mejor Pero es como ya os digo Importantísimo Mantener esa distancia Vamos a pasar con los combos Y es que realmente Cogmao no es un campeón Que tenga excesivamente combos Pero si es muy importante Y quiero que sepáis Que es que sus habilidades Tanto la Q como la E Como la ultimate Activan la runa de compás letal Y puede servirnos también Para mantenerlo Los máximos segundos Y no activar esa runa Con la W Que perderíamos ese tiempecillo De uso de la W De dicha habilidad Lo que si tendríamos Es que el combo más óptimo Que tendríamos con Cogmao Sería utilizar primero La E La Q Y luego W A tope Y rematarlo Si podemos Con la ultimate Y para terminar Vamos a hablar De las sinergias Algo que en Cogmao Especialmente Es uno de los campeones Más notorios Y es que tendría Especial buena sinergia Con campeones Como Lulu Y como Nami En esta ocasión También podemos meter A los Arden Support Como pueden ser También Yana O campeones que curen Y pongan escudo Ya que a Cogmao Le proporcionan Lo que al principio Del principio de la partida No tiene Ni movimiento No tiene esa capacidad De movimiento Y Lulu Se la puede aportar Con velocidad de movimiento Extra Y que podemos Obtener También ese daño Extra De acuerdo Que como ya sabéis Hemos comentado Al early game Le cuesta bastante trabajo Eso para jugar seguro Y si queremos jugar Algo más agresivo Podemos jugarlo Con campeones Como Thresh Y como Brown Que va especialmente bien Ya que podemos Con Thresh Ya sabéis que suele llevar La iniciativa Y podemos hacer Alguna que otra cazada Y manteniendo el rango Podemos aplicarle Muchísimo daño Y con Brown Podemos llegar a meter Cuanto más vaya avanzando La partida Vamos a poder llegar A meterle También bastante daño Y las cargas Bastante rápido Gracias a esa W Que al final de la partida Mete muchísimo Muchísimo Daño Y muchísima Velocidad De ataque La verdad La verdad es que Con cualquiera De estos campeones Cogmao se vería bien Pero mi recomendación Como siempre sería Que Cogmao juegue Lo más seguro posible Así que lo dicho Esta ha sido La primera guía avanzada Que vamos a tener En el canal De verdad Espero todo El feedback posible Ya que me gustaría Muchísimo seguir Con esta serie Y por supuesto No solo va a ser De ADK Así que en los comentarios Me podéis dejar El siguiente campeón Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!